Aquí viene una perea de artistas de sus favoritos y hoy están con ustedes, ya me invito. Y vamos a hacer música, que es lo que ustedes vinieron a disfrutar, que son sus amigos del grupo de Santo Loco. Así que esperamos que disfruten con nosotros hoy a disfrutar con todos ustedes. ¡Cuánto difícil es todo! ¡Cuánto hombre! ¡Y cuando manda a la chica para que no se vea! ¡Cuánto sale! 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 Salen y se paralizan, una gran parte del suelo No soy de los que hago amor, porque siempre me avisan Tanto como salabrisa, una cadencia me llena Se me calientan las heras, me aceleran el corazón Es que tú eres el bobo, que sin probar no me llena Es que tú eres el bobo, que sin probar no me llena Oye, la patita me lleno yo, porque siempre me lleno A que quieras más allá, me lleno Oye, la patita me lleno yo, porque siempre me lleno A que quieras más allá, me lleno Ahora te veo tu belleza, a que ganas tu simpatía A que no se encuentro alegría, de aquel ciclo que te ingresa Haciendo una naturaleza, imagino eso no me abrigo A que no se encuentro alegría, de aquel ciclo que te ingresa Y si te puedo querer, no te vengo a ti a la luna Ven conmigo esta mujer, ahora voy a vivir si no te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!